Mi nombre es Jos Anthony Uso Gapadilla, estudiante en la Casa de la Cultura. Estudio con el profesor Jaiso hace un año. Mi pasión por la guitarra comenzó ese mismo año que empecé por estudiar las artes. Y me apasiona mucho la música y espero seguir continuando en este tema del arte. Bueno, mi nombre es Carolina, soy la mamá que es el joven ganador del primer puesto en la categoría infantil solista. Estuvimos en el evento en Medellín y fue de gran gozo, gran alegría. Agradecemos a ellos primeramente por darnos esa oportunidad tan linda. Y también a todos los que nos apoyaron aquí en la Casa de la Cultura, en la Rosalba Zapata. Y también la Fundación Funda Equidad, que también fue quien nos hizo posible que nosotros estuviésemos en este lugar. Tenemos mucha alegría y estamos emocionados y estamos preparándonos para poder también participar en el evento en Bogotá. Ya aquí es a nivel nacional. Hay muchas expectativas y que sea la voluntad de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.